Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en audio portátil de Zococity.es y hoy os traigo el análisis de los nuevos Solaris 2020. Muchos de vosotros ya conoceríais los Solaris, era el antiguo tope de gama de la marca, para mí el mejor auricular in-ear, y en esta ocasión nos presentan su nueva versión, el Solaris 2020, con un ligero cambio en el perfil de sonido y también un rediseño de la cápsula, la hacen un 20% más pequeña y más cómoda para llevarlo sin ningún problema durante muchas horas en nuestras orejas. Aquí tendríamos los Solaris 2020 más de cerca, la propia construcción de la cápsula os recordará mucho al Solaris original, tenemos el canutillo bastante prominente, lo cual hace que se introduzca bastante profundamente en la oreja y nos da un buen aislamiento, pero en general lo que es la carcasa de longitud se ha cortado un 20%. Es un 20% más pequeña, con lo cual el auricular sobresale menos de la oreja y se encaja bastante mejor en la concha de la oreja, dándonos bastante más comodidad. El nuevo color, antes recordaréis que era un color tipo dorado, en esta ocasión es un color, digamos, a caballo entre el gris y el negro, más tirando a negro, pero no un negro muy oscuro, también con un acabado brillante, y en concreto a mí me parece bastante más elegante y discreto que la anterior versión, sobre todo si lo vamos a llevar por la calle, vamos a pasar más desapercibidos. También tenemos el conector clásico de Campfire, chapado en berilio, con muy buena durabilidad, y en general, como os comentaba, esta es una de las grandes virtudes de este nuevo Solaris 2020, vamos a tener un auricular más ligero, más compacto y que en general se acopla mejor a nuestra oreja y nos va a ser mucho más cómodo para nuestro uso día a día. Como veis, aquí tendría ya los Solaris 2020 puestos en las orejas. Podéis ver que lo que es la propia cápsula del auricular no pasa como con el anterior Solaris, que se oversalía más de lo que es la oreja. En este modelo tenemos una cápsula más compacta, con lo cual lo que es el propio auricular queda mejor integrado, lo que es la concha de la oreja, y en general el sellado es considerablemente mejor, aísla bastante el ruido ambiente y nos da una gran comodidad para llevarlo horas y horas, ya sea en casa o incluso en el metro o por la calle, nos va a dar un buen sonido y una comodidad en todo momento. Pues nada, aquí como veis tendríamos los accesorios que vienen incluidos en estos Solaris 2020. En primer lugar vamos a tener tres mesh bags, que es como los llaman a estas bolsitas Canfire Audio, y básicamente en una bolsita, cada bolsita tiene dos compartimentos, en una irán los auriculares separados, cada cápsula, para que no rocen entre ellas, y en las otras dos bolsitas irán contenidas las almohadillas. Tenemos también la funda de Canfire Audio, siempre por fuera acabada en piel, y por dentro lleva un acolchado tipo piel de borrego, que evita también que el auricular se pueda rayar o sufra algún tipo de daño. Tendremos también las almohadillas de espuma, en tres tamaños diferentes, pequeño, mediano y grande. Tendremos también la herramienta de limpieza, para eliminar el cerumen de los auriculares. Tendremos las almohadillas estándar de Canfire Audio, en tres tamaños, pequeño, mediano y grande. Tendremos también el pin de Canfire Audio, los auriculares, evidentemente. El nuevo cable, el Super Smokey Leads, que básicamente es el Super Leads, con un acabado más opaco, más tirando a negro. Y también es un cable un poquito más maleable, más ligero, así que por lo general también en comodidad este cable, mejor al que venía originalmente. Y luego por último tendremos las almohadillas de Final Audio, en cinco tamaños. Tendremos el tamaño más pequeño, que llaman XS, tendremos el S, el M, el L y el XL. En esta ocasión, dentro de los Solaris 2020, vamos a tener cuatro drivers, en concreto dos drivers para agudos, un gran driver para medios, el cual va a estar porteados, es decir, va a tener una ranura que va al aire, no va a estar sellado completamente. Y en concreto, para los graves, vamos a tener un driver dinámico de grandes dimensiones, en concreto 10 milímetros, y está fabricado, como pasaba en el anterior Solaris o incluso en el Atlas, en un compuesto de carbono muy similar al diamante, lo cual le va a dar una gran rigidez y en concreto nos va a dar un grave con mucho impacto y una muy buena transición entre frecuencias. Así que por lo general vamos a tener un sonido potente, muy dinámico, y que también nos va a sacar todo detalle de nuestras grabaciones. Las especificaciones de estos Solaris 2020 van a ser de 115 decibelios de sensibilidad y 15,5 ohmios de impedancia. Esto, como sabréis, los hace muy eficientes, tenemos muy poca impedancia y muy alta sensibilidad, con lo cual lo podemos mover desde cualquier tipo de dispositivo. Eso sí, yo recomendaría un buen reproductor que le saque todo el partido, ya que es un auricular de gama alta y necesitaremos un buen DAC para sacarle todo el jugo. En mi día a día los he estado utilizando con los M11 Pro, ya que es un auricular muy sensible y la salida tan limpia que tiene el M11 Pro en tema de amplificación les viene muy bien para no sacar prácticamente gis, y de esta forma darnos un sonido siempre preciso y cálido en todo momento. El perfil de sonido de estos Solaris 2020 tiene varios cambios en sonido, son cambios tirando a leves, no vamos a obtener una respuesta de frecuencia muy diferente a la que teníamos en el modelo original, pero sí que hay ciertos cambios en las frecuencias. En primer lugar, la escena se hace un poquito más pequeña, esto puede verse sobre todo a que la propia cápsula de resonancia auricular es más pequeña, ha adelgazado un 20%, pero por contra la posición de los instrumentos se ubica mejor, tiene un mejor posicionamiento y nos da un efecto 3D muy conseguido en el que en todo momento podemos ver de dónde vienen las voces o los propios instrumentos que participan en la obra. El agudo también ha cambiado un poco, nos va a dar un poquito más de definición, pero la verdad es que el cambio también es bastante leve, va a ser muy similar al que teníamos en el Solaris original, tenemos un agudo muy extendido que capta muy bien platillos, violines, incluso el rasgar del arpa, es muy preciso y la verdad es que transiciona bastante fluido al medio agudo, con lo cual no vamos a tener prácticamente sibilancias y nos va a dar un sonido muy agradable en todo momento. En el rango de los medios, este Solaris es prácticamente calcado al Solaris original, sí que es verdad que me ha dado la sensación de que el medio está un poquito más adelantado, por lo tanto en géneros de música vocal o géneros que tengan un poco instrumental, vamos a notar tanto las voces como los instrumentos un poquito más adelante, mientras que para géneros quizás como la clásica o la instrumental, hubiese preferido los Solaris antiguos, que digamos que el medio al no estar tan adelantado se integraba un poquito más en lo que viene siendo la escena más amplia del auricular, pero por lo general, como os comento, tenemos un medio tope de gama, muy definido, muy adelantado y muy agradable en todo momento. En cuanto al grave de estos Solaris 2020, tenemos un grave que se ha aumentado un poquito en cantidad, tenemos una pegada aún más rápida, muy contundente, con géneros de música modernos como el pop, el rock, incluso el rap o la electrónica lo hace muy bien, pero transiciona un poquito peor al subgrave, sobre todo en cantidad, en subgrave vamos a tener un poquito más relajado en esta frecuencia, así que por lo general, los que seáis muy amantes de la música muy cañera, como el hip hop o la electrónica, quizás el Solaris original os fuese de más agrado, sobre todo por la gran cantidad de subgrave que tenía, pero en esta ocasión, para todos aquellos que os guste más el pop, el rock, el folk o incluso el jazz, tenemos un grave que la verdad es que es más contundente, está mejor definido y por lo general cumple mejor con estos géneros que el Solaris original. Resumiendo, estos Solaris 2020 suponen una mejora respecto a los Solaris originales, sobre todo en el tamaño, es un auricular que es más pequeño, discreto y más cómodo de ubicar en la oreja, y en cuanto al tema del sonido, tenemos un Solaris que es incluso más todoterreno del que lo era la versión anterior, digamos que tiene un ligero boost en los graves, que lo hacen más agradable, con más pegada en esta frecuencia, un medio que para mí se ubica mucho más cerca y nos permite percibir todo el detalle y está más definido, y un agudo que extiende un poquito más, pero por contra vamos a tener una escena un poco más pequeña y cierta pérdida en subgrave. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta, podéis consultarnos a través del teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!